¡Buenas! Bienvenidos a mi costura. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer barbijo sin costura, súper fácil y casero. Para comenzar vamos a necesitar una tela que se llama peyón, que es hidrofóbico, que significa que no pasa el agua. Los tamaños de esta tela son de 22 centímetros por 13. Es un rectángulo, como acá lo pueden apreciar. Y lo que tenemos que hacer es doblar el extremo de la tela un poquito y hacerles 5 cortes para arriba. Yo acá les voy a marcar a si ustedes ven los cortes y después pueden pasar el elástico. Sería algo así, tienen que irlo más cerca a la orilla y después de esto pasamos a cortar con el bordecito doblado. Muy bien, ahí ya nos quedaron 5 cortes y del otro lado tenemos que hacer lo mismo. Después lo que necesitamos es un elástico de 80 centímetros y lo vamos a medir. Una vez que ya tenemos los dos lados hechos, metemos el elástico siempre por arriba y después por abajo, luego pasamos por arriba. Es como si fuera que estamos trenzando. Pasamos de vuelta, por abajo. Una vez que hacemos esto, con el mismo elástico pasamos al otro extremo sin cortar y también empezamos pasando el elástico. Una vez que pasamos de los dos lados, le hacemos un nudito en el extremo al elástico. Y listo, ya tenemos nuestro barbijo. Ahora, para colocarnos, primero debemos de colocarnos la parte de abajo y luego la parte de arriba, que sería la que nos cubre la boca. Nos pasamos a arreglar y fruncimos si es necesario esta partecita acá, o la estiramos más, o... Depende del gusto de ustedes. Es importante que nuestra tela cubra la nariz. Si a ustedes les parece muy largo el elástico de 80 centímetros, cortanlo de 75 centímetros. Y si les parece muy corto, para personas que tienen más cabeza, corten de 85 a 90 centímetros y entonces les va a quedar bien ajustadito. Les invito a que se suscriban a mi canal, le den like al video y le den click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos. Bye!